saludos amigos de El Marcha TV Aprende nos llegó este tractor Kubota Narrow M8540 dije porque no le funciona el 4x4 cuando lo activan no le funciona pero hay algo más que no se de aquí se abre vamos a chequear lo que es el filtro del aire ustedes están mirando que operadores tan tan irresponsables vean ese filtro observen las consecuencias de ese filtro lo que le afecta al motor vean como esta de basura la malla del radiador pueden observar en el radiador wow ustedes se imaginan que los dueños de estos tractores estén contentos con la operación del conductor del mantenimiento de este tractor del operador que no reporte al mecánico que es lo que le sucede vean como le queda de diésel donde esta el sedazo donde cierra y abre la línea del diésel aquí esta el filtro principal es algo que no se que 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 pase pero bueno nos llegó porque no activo el 4x4 y no agarra los frenos pero este hay por si que tres opciones que pueden fallar del 4x4 en este tractor una una es que los relé que van aquí junto con el switch que va aquí metido este cable este este cable es el 4x4 que va aquí que ya no funcione otra es esta esta barra esta barra que va por dentro al rato lo vamos a quitar que ya se haga barrido el el bushing que trae adentro o definitivamente el piñón que va allí que viene siendo este como se abarren por eso que ya no agarran el 4x4 pero este ahorita les estaré grabando otro video de como como este termina todo esto cual es la falla en ese tractor ahorita lo van a ver pero no sean amigos operadores cuiden su trabajo no sean cochinos ok saludos el marcha tv aprende